Vida Mía Vida Mía Aquí está tu rancherito El que siempre se va a estar cantando, mi vida Mujercita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos junte Me quitas de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Vida Mía te estoy queriendo Por eso vivo penando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado Que por ti andaba tanto Ya me voy Mi rancherita Ya se va tu rogaciano Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz Cuando sepas que me quieras Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Mujercita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos junte Me quitas de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer No me dejes de querer